Hola a todos, bienvenidos al canal de TG en Spanish Bienvenidos a un nuevo video, ya sabéis que subo dos videos al mes en este canal Hoy os traigo un juego que tenía muchas ganas de probar con todos vosotros llamado Genesis Alpha One En el que según tengo entendido vamos a manejar a un grupo de robots, de no sé si son como sirvientes, ayudantes, militares No tengo ni idea, tengo que verlo un poquito para entenderlo mejor Pero me ha llamado muchísimo la atención y creo que os va a gustar Si no queréis perderos mis dos videos mensuales en el canal de TG en Spanish Tenéis que suscribiros a él, vale, ahí abajo podéis suscribirse y ya está, así de fácil Vamos a darle a nueva misión a ver qué es lo que nos depara de este juego Que acaba de salir hace muy poquito en la Epic Store Y vale, nueva misión, elegimos primero la corporación Tutorial, vale, literal te explicará los sistemas que deberás usar para poder ya Pues tengo que hacerlo, voy a hacer tutorial, si no es imposible Iniciar misión, venga, sígame a jugar un poquito A Radiation Blue Chaos Podemos omitirlo pero queremos ver un poquito la historia Genesis Alpha One Es un juego de supervivencia pero en el espacio Y tienes que ir mejorando tu base, vale Bueno, no me lo habéis puesto en español, ya no puedo leer nada, así que paso Generando universos, generando elementos Y ahí estamos ya con nuestra nave, parece ser Ok Conexión, extracción, vale Objetivo de construcción de nave Vale, a ver, hola capitán Antes de poder iniciar la misión de encontrar un nuevo hogar para la raza humana Deberías añadir algunos módulos necesarios a tu nave Me parece muy bien pero como se hace eso Necesitas un invernadero para proporcionar una biosfera vital a tu nave durante tu aventura, claro Claro, 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 claro Pues entonces tenemos que ir a... Eh... Sistemas vitales Invernadero Es muy grande Coloca el invernadero de tal forma que su conexión se solape con la conexión de la nave Pero si esto es un pedazo de invernadero que no cabe Rota el módulo EQ Supongo bueno Ok Elegir nivel R F Dios mio Arriba, no? Ahí arriba Parece que es Es muy complicado, no? Si yo le doy aquí Vale No lo entiendo Hay que como... Colocarlo Salga verde esto Es un invernadero, vale? Que se solape Ah, es por fuera? Seguro que si Y yo estoy aquí sufriendo A ver Bueno, voy a averiguar como leñes se hace esto Alguna pequeña pausa No era tan complicado de entender, pero bueno Mi cerebro a veces se raya, se vuelve loco Veis que hay como unas saliditas también en la... En la propia nave Pues simplemente es ponerlo en la misma salida Aquí tiene una Así que vamos a colocarlo Ahí Hecho Invernadero Preparado Ahora seleccionar rayo tractor Extracción Extracción Rayo tractor Lo que hace es Con el módulo de rayo tractor Podrás obtener recursos Mientras estás en el espacio trayendo basura espacial a bordo Lo mismo, no? Puedo moverlo, supongo Vale Conéntalo con tu nave Pues mira Por ejemplo Aquí le podemos poner Esto El rayo A ese lado Más cosas Más cosas Ya puedes empezar tu viaje Perfecto Es lo que yo quería Empezar mi viaje Nombre de la nave Nombre de la nave Pues mira Vamos a ponerle Mmmmm Tidian Special O especial Así es un juego de palabras Tidian Special Inicia la partida Tripulación 0 No me da igual No me pasa nada, no? Vale De momento Hay que empezar a jugar Fecha Año 2147 Dentro de un par de días Más o menos Falta mucho para eso Estamos en mitad del espacio Cuadrante Alfa One Ahí viene un poco el nombre del juego Proceso de arranque de ida Iniciado Informe de status Tripulación 5 Ah, pero si tengo tripulación Somos 5 Seres vivos O 5 Conmigo Y los 4 robots O que pasa aquí? Dactor ok Hemón fuera de nave ok Hey Hey Miras antes Es un clon Veis? Me pone humano Capitán ascendido Ah que guay Vale Objetivos te llama bienvenida Capitán Esta guía te ayudara a entender tus tareas a bordo de la nave Puedes seguir el tutorial o explorar la nave por tu cuenta Pues yo creo que si lo seguimos no? Vale Que bonito se ve el juego Aquí puedo hablar con ida Bienvenido al ponte Gracias Bienvenidos A lo que es el puente de mando A lo que es el puente de mando O que se acelera el proceso de la basura espacial Escaneando Ok Ningun mercader al alcance No se si aprenderá a jugar mucho En un solo día pero Si que vamos a saber si el juego esta chulo o no Almacenaje Esta cosa tan pequeña para almacenar cosas Contar con ida Hola vida Porque no hay subtítulos aquí Osea yo quiero saber lo que estas diciendo A ver Y los subtítulos No entiendo Porque no me hablas en español Yo entiendo las cosas Eh tengo una pistola Ostras Lo he puesto un poco agresivo eh 3 Torreta Vale A ver me calmo me calmo Que no tengo luz El invernadero Wow Que bonito se ve eh Vale Objetivo tutorial Consulta Consulta Aida Instrucción T Pero es que me hablas Y tengo que escuchar y entender Y es un poco complicado La verdad Estaba jugando hace rato Osea con los cajos desconectados Muy bien Con razón Escuchaba triple esto Vale Cuando estes listo Inicia un génesis Muy bien Esa es mi misión ahora mismo Se supone Ok Quitamos esto Rayo tractor Eh Usa el rayo tractor para extraer recursos Los recursos son necesarios Para construir la nave y fabricar armas Vea el modulo Vale Donde esta el rayo Donde esta el rayo tractor Esto es muy grande Almacenaje Depósito Madre mía Menuda nave más grande Puente No puente no Eh Rayo Rayo tractor Uh Escanea la basura de este sistema En la terminal del rayo tractor Para mostrar los recursos de basura También puedes escanear planetas Pero el rayo tractor solo permite extraer basura Vale Lo usamos ¿Puedo? Usa terminal Wow Basura Activa el rayo Leñas Está en ello eh Está escaneando la basura creo O extrayéndola directamente Mantener para cerrar el proceso Que guay Hierro Wow Es como que podemos hacer un poquito de ayuda Finalización ¿Esto que es? Nodo de energía operativo ¿Que me han dado? Activa el rayo ya lo he hecho Si, si, si Módulos asignar tripulación Esto es lo que me gusta a mi Algunos módulos necesitarán Tripulantes asignados a ellos Para funcionar de forma eficaz Asigna tripulantes en la terminal Utilizando el botón de asignación automática O la pantalla de tripulación en la parte derecha de la terminal T Como le doy Como le doy Como llego hasta ahi Asignar tripulación Terminal Ubicación de recurso Asignación de tripulación rápida Ahí está Ya está Hecho Hemos puesto tripulación ahí Vale Ahí vienen Oh Míralo Nigam y Y Mora Están trabajando Hola Mora ¿Como estas? Son humanos Puedo cambiar el nombre Temas Puede ser alienígena Al usar el rayo tractor Existe la posibilidad De que formas de vida alienígena Se entre en tu nave Vale Los tripulantes Asignados al rayo tractor Llevarán a cabo El proceso de tracción De manera opcional El capitán Puede acelerar el proceso Vale ok Esto es algo raro eh ¿Qué le pasa a este? ¿Qué pasó? Construcción de la nave Usa el menú de construcción de nave Para ampliar la nave Estratégicamente Asegúrate de tener en cuenta Los protocolos de seguridad Al diseñar la nave Bueno pues todos me ayudan bastante eh Interesante ¿Trabajáis solos ya? ¿Ya esta? A ver Y parece que si Que guay Hacer de la construcción de la nave A eso vamos Si queremos fabricar armas y defensas Necesitaremos un módulo de taller Vale ¿Como voy? ¿Como? Jolín Pestaña Hacer la construcción de pestaña Nave Nave Si estoy aquí ¿Y ahora? Es que no comprendo como puedo Entrar en... Esto Estoy ahí No hombre Como leyes Abrí categoría Ah vale Vale No, eso es el resumen Ah botón izquierdo ratón No derecho leñes Ahí esta ¿No? Accede Quiero acceder y no puedo ¿Es en serio esto de verdad? Me ha tocado a mi configurar los botones Porque es que no se abría esto El taller se encuentra En la categoría De defensa Seleccione y construye un taller ¿Vale? Es lo que tenemos que hacer ahora Defensa Taller Vamos a poner Vamos a poner Arriba no, quiero bajarlo Es un poco locura esto Para moverlo Uh Ahí rotamos Vale Me he ido muy arriba creo ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? No Me perdí ¿Lo puedo poner aquí? Está como muy arriba ¿Verdad? Esto es zoom Yo quiero... Volver a subirlo Bajar, bajar, bajarlo F Uff Madre mía Qué complicado Dice que debo ponerlo ahí Ah, que estoy muy alto tío Es este el nivel Ay El juego tiene una pinta estupenda Pero yo soy, vamos Super mega noob Sal del menú de construcción del A, B y B Al nuevo taller ¿Dónde estás nuevo taller? Porque yo no se donde construyo las cosas la verdad ¿Aquí? No 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 ¿Dónde leñes te construí? ¿Depósito? No Invernadero... No puede ser Aquí No 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 tiene pinta No tiene pinta Aquí es donde se genera digamos el oxígeno y demás para poder sobrevivir Ahí está Ida Podemos hablar con ella Está un poco Ida de la cabeza Pero Es necesaria Para el juego Depósito Plantitas Todo muy mono Son las plantas que tenemos Una palmera Uy, miradlo Una palmerita Alojamiento ¿Dónde leñes? ¿Puedo sacar el mapa? Ah, aquí es ¿No? No, es el radiotector Taller Bien, ¿Cómo vais? ¿Bien o qué? Me ponía algo de que... Tenían que seguir vivos No sé por qué decían eso ¿Puedo mandar otra cosa? Más basura Venga Ah, ya habían terminado de trabajar Yo estaba ahí tranquilamente ¿Ha trabajado todo poco? Estoy en el taller ¿Y ahora? Torreta Accede al armario de armas Y coge una ametralladora centinela Opcional Puedes seleccionar una arma distinta Para una de tus ranuras de arma Me parece Supongo que sea desde aquí Aquí Torreta Dos torretas Uh, una escopeta también, eh Coloca una ametralladora centinela En el módulo del radiotractor Para proteger a la tripulación De posibles formas de vida hostiles Que accedan a la nave Le doy al 2 No Al 3, perdón Y la ponemos Por ejemplo Si ponemos una torreta Aquí, eh Esto va a proteger a la tripulación Se supone Ven el invernadero para mejorar la biosfera de la nave Espérate, espérate Yo voy a poner dos torretas Que esto está un poco peligroso Hay bichos creo, eh ¿Dónde están los bichos? Los oigo pero no los veo ¿Me pueden romper la nave los bichos? Ostras tío, eso no me gusta, eh Míralo Había un bichejo Había un bichejo, chicos Pongo otro aquí Tiene pinta de que también se tiene que poner aquí algo, eh Pero bueno, voy a ponerlo con la tripulación Aquí hay una, así que sobra Voy a poner una en el puente Parece que también van por el pasillo los bichos Nos va a llamar una torreta Tarte aquí ¿Vale? A proteger mucho, eh Cuidadito que hay muchos bichos que se cuelan por la nave Eso me encanta Es como de aguantar oleadas Ve al invernadero Ya voy aprendiendo un poquito No me sé aún mi nave Ni mucho menos Pero voy aprendiendo un poquito como funciona Y me gusta, me gusta Usa la terminal del invernadero para plantar una palmera que tienes almacenada en tu depósito Gracias Sin procesos Esta es la terminal, ¿no? Vale Plantas Palmera Plantarla Maceta Elecho ¿Esto es lo que tengo? Palmera Vale Vale Mola Esperando planta Ya está, ¿no? Hemos conseguido litio por ahí Y la palmera Asignado a un jardinero Oh, que guay Mola, mola Lo mismo Ala Uno solo, eh Ha dicho uno Ojalá, la palmera está un poco que no, no crece, ¿no? Plantando, claro Y el jardinero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Ni me saluda, es que Ahí está Gurin Gurin está plantando una palmera Míralo Vamos a ayudarlo un poquito Ya está Gurin Plantado Oh No sería esta Está súper bonita Y esto nos da el oxígeno necesario, claro Construye un laboratorio de clonación Uy, esto sí me gusta En tripulación Laboratorio de clonación Wow Ok Lo voy a poner desde aquí Lo he puesto desde este mismo sitio, creo Ve al laboratorio de clonación y clona a un nuevo tripulante Oh Que pasada Míralo Para que me sigan ayudando Son clones, que chulo Ok Selecciona un clone humano e inicia el procedimiento de clonación Vale A ver Clones Humano O sea que luego hay mejores, supongo No quedan camarotes Clone iniciado What? ¿Se está fabricando el clone desde aquí? Vale Vamos a hacer el trabajo Voy a ayudarle Voy a ayudar a que salga Pum Ahí está Uy que miedo Que mal rollo el bicho Uh Nuevo Nuevo miembro de la tripulación Que guay tío Ah me encanta La premisa del juego me gusta bastante eh La idea que tiene Que sobreviviría a las Atacas de los alienígenas con tu tripulación Escucha Nombre ¿Cómo te ponemos? Calvin Pues estás un poco calvo eh Ah Calvin ahí estás Tu pues nada Me está hablando cosas Da igual Calvin venga A hacer marcha No te demuelas eh Construye un hangar ¿Esto sea en defensa? No en esta acción Hangar Ajá Pinta importante El hangar hay que tenerlo Si o si Vamos a verlo Oye que chulo está tío Al principio como que me está abrumando Pero ahora le veo posibilidades eh Está chulo y además Es muy entretenido Creo que tenemos que ir Por aquí Este es el alojamiento Osea viven un poco los Los clones Son humanos así que Necesitan descansar y demás Biosfera añadida ¿Por donde será? Mapas no tengo así Porque si Creo que es por aquí Así Hangar Vale Vale Y ahora Necesitamos ¿Qué? Usa la terminal del hangar Selecciona un planeta Y lanza una cosechadora Wow Que chulo Planeta Lo que vais Lanza la cosechadora Ostras que chulo Ok Entra la cosechadora E inicia la expedición El planeta que os he seleccionado Puedes asignar tripulantes Para que vayan en tu lugar No, no voy yo Voy yo Me la juego Adiós me voy Aquí me puedo curar creo 4 3 Oh my god 1 0 Let's go Habian armas eh Y entonces encima Podemos ir a los planetas Enfrentarnos a las criaturas Y conseguir Materiales Que de eso va un poco De conseguir extraer Un montón de materiales Tener Un equipo que te ayuda Dentro de tu propia nave Muy chulo Gran juego Vamos a ver esta parte Que tiene pinta de ser interesante Yo creo que os va a gustar eh Hay que darle una oportunidad Parecía que Que Era dificil Pero no tanto Eso es el extractor creo Recolecta recursos Wuuu Wow chicos Como se lo que tengo que Es que recolectar Ah sin mas Solo a punto Litio Wow Wow Que chulada Quiero ver un momento La nave Mira tenemos una pequeña Torreta también Para los bichos Oh Bichos Cambio de arma Esta esta mejor Hola Si encontramos algo interesante Lo podemos recolectar Parece que hay una pequeña área Que no podemos pasar ¿Veis? Hay un escudo de cosechadora Ese es el máximo Que podemos avanzar En cada planeta Porque estamos Somos Como jardineros Espaciales De alguna manera Recolecta biomasa ¿Que es esto? El litio What? Estamos como Escaneando esto Escaneando el lugar Vale Hay que aguantar Por si vienen bichos Me encanta como disparan Tio Son como churros ¡Bichos! Woo Vamos Wow Listo Escaneado Hemos encontrado un arma Lanzador de ácido Este rifle dispara A aplicaturas de ácido Devastadoras Que guay Que chulo tío Lanzador de ácido Supongo que podemos Crearlo O algo así Biomasa ¿Dónde está la biomasa? Biomasa suena como a carne ¿Verdad? ¿Y cómo sé yo lo que me tengo que llevar? Esto es glicio ¿La biomasa no será La carne de los bichos? No sé A lo mejor sí A ver Aquí habían bichos antes Eh, bichos Más bichos Ayúdame torreta A ver ahí Ah, esto no es biomasa Esto es verde ¿Para ocularme yo, no? Uh A ver, biomasa ¿Era eso? Muestra el clon ¿Era eso, eh? Biomasa De los bichos Guau Vuelve A la nave Bueno, pues menuda expedición Ya está Ahora, vámonos Let's go Ey, ey, ey ¡Se mete dentro! Supongo que los enemigos se irán complicando cada vez más Esto es un simple tutorial Pero el juego está muy chulo, chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado este juego Si es así, que toquéis mucho el like, comentéis lo que os ha parecido Si os suscribáis para Eh, verme más veces aquí en el canal de TGN Spanish Y no perderos ningún vídeo Que os mando un abrazo súper, súper fuerte Y... Hasta la siguiente, tete, tete Y aún sigue y sigue Bye, bye